Licenciada en letras, magistra en literatura latinoamericana, trabaja en secundaria como profesora de literatura, también es profesora de literatura grecolanina en el Instituto de Profesores Antigas y es profesora de lengua y idioma español y inglés. Actualmente se encuentra cursando un doctorado virtual en cine. Ha recibido varias distinciones por su obra literaria y ha compartido sus distintos trabajos en congresos nacionales, así como también internacionales en Argentina, Cuba, España, Estados Unidos, Dereza y México. La ponencia que nos presentará en esta oportunidad se titula Estética de lo Fantástico en la forma de lengua. Buenos días, gracias por la posibilidad de participar en el coloquio. El tema que voy a compartir es la Estética de lo Fantástico en la forma del agua. La ponencia se dirige al análisis de la estética de la película en la forma del agua, dirigida por Guillermo de Toro, escrita por Vanessa Taylor, y Guillermo de Toro del año 2017. Esta película recibió varios premios, entre ellos León de Oro a la Mejor Película, el premio Óscar a la Mejor Película del año. La intervención de lo fantástico provoca la ruptura de la minis y de lo real para permitir la asignación de alternativas diversas, generando en el receptor de la obra un flujo pegma, por sus siglas en inglés, percepción, emoción, cognición y motriz action, acción motriz. En primera instancia, asociado al miedo por la presencia del mundo insólito. Se analizarán diversos aspectos en relación con la conformación de esta obra, cinematográfica, fantástica. La semiótica de la obra en relación con lo fantástico, semiosis de la pragmática interna de la obra en relación con el pecador y el flujo pegma, la estructura del argumento y composición de la trama que originan en torno a la presencia de un ser, de figura antropomórfica anfibia, que fue capturado y es analizado en un laboratorio. El ruido infantancial de la muda lisa, que oficia la conexión entre la realidad ficcional primaria y con la realidad ficcional secundaria de lo fantástico. La entropía existente entre el monstruo y el espejo. Desarrollo. La estructura del argumento y composición de la trama giran en torno a la presencia de un ser de figura antropomórfica anfibia, que fue capturado y es analizado en un laboratorio. La violación transcurre en Estados Unidos, Maryland, Ciudad de la Costa, en el año 1962, índice del periodo histórico de la Guerra Fría. Desde el comienzo de la película se encuentra en la presencia del monstruo, puesto que llega a un laboratorio donde trabaja Elisa. Es un ser que ha sido capturado en un río sudamericano y al coronar un luchar sin mal, se encuentra a cargo del análisis del mismo. La protagonista femenina Elisa Esposito es una entregada de limpieza en un laboratorio secreto de Baltimore. Elisa siente curiosidad por el ser y se comunica desde el comienzo golpeando el elemento de la cápsula que se encuentra. Él responde con un golpe. Así comienza una relación entre ellos sin intervención de la palabra, pues ella es muda. Elisa Esposito fue encontrada abandonada en la villa de un río, siendo una bebé y tiene la particularidad de ser muda a causa de una seriedad en su cuello. Sin embargo, ella escucha y le lo da a ellos. Se encuentran dos niveles en la ficción de la obra. El nivel de ficción al primario, donde sucede la mayor parte de la película, considerando lo primario lo que nos liga al mundo como el nuestro, bien insiste la realidad de vida terrestre y de nuestra vida temporal, con sus correspondientes códigos. El nivel de ficción secundario relacionado con el monstruo y la realidad de donde proviene, la intersección de esos dos niveles en la película y lo que produce el fantástico. Vamos a usar como marco teórico un modelo dialógico simétrico-asimétrico para el análisis del texto fílmico de García Mollé, Eva Gili, Alginón y José. El modelo dialógico abrió cita de comunicación propuesto por posibilidad de análisis, considerando respecto a la construcción del texto fílmico lo siguiente, la formalización técnica expresiva de las sucesivas puestas en escena de las actividades situadas y su jerarquización sintaxis y la interacción comunicativa pragmática en el marco superestructural de la semiófera de la cultura. Lothman definió la semiófera de la cultura en su obra, Cultura de inclusión, como, abrió cita, el espacio semiótico necesario para la existencia y el funcionamiento de los lenguajes no resuma totalmente los diferentes lenguajes. En cierto sentido, la semiófera tiene una existencia previa y está en constante interacción con los lenguajes. Tomando la semiótica como ciencia encargada de aportar teorías y métodos que abarcan el estudio de los signos y las prácticas significantes, no sólo como sustitución material de los objetos, fenómenos o conceptos con lo cual facilita el intercambio de información de la sociedad, sino también como disciplina crítica que facilita la comunicación de la semiófera de la cultura. Cierro cita de García Mollé. El nivel de ficcional secundario, la obra comienza con la imagen acuática, el apartamento, con los objetos flotando. Podríamos llamar a lo que se refiere el narrador como un nivel ficcional secundario, pues todo lo diría a la esencia de Lisa y el príncipe dentro de un plano fantástico. Abro cita del narrador en off. Si os hablara de él, ¿qué os podría contar? No lo sé. Parece que fue hace mucho tiempo los días de un reinado de un gallardo príncipe. Os hablaría de un lugar, una pequeña ciudad, cerca de la costa, pero lejos de todo lo demás. Os hablaría de ella, la princesa sin voz. O tal vez, sólo os advertiría sobre la velocidad de estos hechos, de esta historia de amor y pérdida, y del monstruo que intentó destruirlo todo. Cierro cita. Esta cita de la película, narrador en off, mientras se presenta el apartamento de Lisa con Elisa dormida. Esta presentación deja en claro quién es el príncipe y quién es el monstruo. Sin embargo, la tendencia primera del espectador es a percibir al monstruo como lo raro, lo diferente, el anfibio antropomórfico, que llega a considerarse un monstruo por muchos de los personajes del film. Y acá tenemos la llegada del monstruo al laboratorio. La llegada del monstruo con los elementos extraños que se contemplan, los sonidos, lo minoso, es sustantivo al manejo de las tonalidades oscuras que generan una percepción de lo minoso, la presencia del ser anfibio, que es el monstruo fantástico, está asociado a la definición de lo monstruoso. Según la RAE, el neomonstruoso es lo contrario al orden de la naturaleza, siendo el monstruo el ser fantástico que causa espanto. Según el diccionario de símbolos de Cirdot, los símbolos de la fuerza cósmica han estado inmediato al caótico, al de las potencias no formales, en el plano psicológico, ayudan a las potencias inferiores que constituyen los intratos más profundos de la geología espiritual, desde donde pueden reactivarse, como el volcán en erupción y surgir por la imagen o la acción monstruosa, así a Rosita de Cirdot. El dinero ficcional primario está marcado por los sellos relacionados con la praxis de la captura y la llevada del ser al laboratorio espacial. Esta criatura puede alterar los parámetros de la respiración fuera del agua y les serviría a ellos para ver las condiciones del espacio. Lo quieren matar y secar y analizar. El nivel ficcional secundario del mundo, del cual proviene el monstruo, estaría asociado a lo que surge a partir de la primera parte del relato, refiriéndose a una princesa y, que termina al final, restituyendo a esa princesa a niveles ficcionales que constituyen su excelencia en relación con el monstruo. La intersección de ambos niveles ficcionales es lo que destaca la película como fantástica, puesto que el nivel ficcional primario, que es la agencia y de la realidad, se ve fragmentado por el monstruo que es el anfibio humanoere. Elisa cumple el rol afastancial de intermediadora entre estos dos niveles. Siendo lo fantástico como de la utilización de lo real, elementos para una definición de David Drogas, abro comillas, la inmensa mayoría de las teorías sobre lo fantástico definen dicha categoría a partir de una confrontación de dos instancias fundamentales, lo real y lo imposible. O sus sinónimos, sobrenatural, real, anormal, Caleosis afirma que lo fantástico manifiesta una escándola, una rajadura, una irrupción insólita y casi insoportable en el mundo real. Lo fantástico se nutre de los conflictos entre lo real y lo imposible. La convivencia conflictiva de lo posible y de lo imposible define a lo fantástico lo distingue de categorías cercanas, como lo maravilloso o la ciencia ficción en la que ese conflicto no se produce. Cierro cita. La sangre. La sangre que surge a partir del ataque del coronel al monstruo y la respectiva devolución con el corte de la falange de los dedos del coronel. La presencia de la sangre marca la alteración de la tarea cotidiana que llevan a cabo Lice y Zulma. Se ve alterada. Esa sangre que no se sabe al principio bien siendo del coronel o del monstruo. Y vemos luego que ambos han perdido sangre. Uno por la pica con la que lo está hostigando. Y otro porque ha perdido falange de los dedos por acto reflejo de defensa del monstruo. Como ha dicho David Roas, abro comillas, lo fantástico se produce ahora siempre cuando los códigos de realidad del mundo en que habitamos se han puesto en un predice. Cierro comillas. Lo cotidiano pasa a ser inquietante. Lo extraño en el mundo de la realidad primaria puede acontecer el horror al monstruo en esta primera parte. Los códigos de las diferentes realidades quedan cuestionados al quedar la sangre poniendo que ese monstruo en parte de ese nivel ficcional primario que lo contiene y lo potencia, dando un nuevo ángulo, una nueva perspectiva desconocida y diferente. Allí están Elisa y Zulma limpiando. Zulma va a ser la que la va a ayudar a ella. Luego allí están los dedos del coronel que encuentra a Elisa y luego se los devuelve. La entropía existente entre el monstruo y el espejo se refiere a la ponderación de la inversión de las cualidades negativas del monstruo y lo monstruoso que pasa en este caso integral a lo oponente, antagonista. La evaluación existente entre los códigos que se supone están asociados a los monstruos que son la transgresión a lo normal, la exposición del temor, lo raro y dominoso, lo desagradable y lo malvado quedan en este ser anfibio disminuidas respecto a su oponente, el coronel, que presentan estos códigos negativos aumentados en el transcurso de la película. Lo que el coronel pretendía ver en el monstruo en realidad lo poseía el mismo puesto que hasta que su propia esposa se manifiesta desagradable en posición del silencio. Tercero, el lavado y la limpieza de la sangre. El rol actencial de la moda Elisa, oficia de ayuda permanente al ser anfibio. La representación de las acciones de Elisa señala una ideología opuesta al sistema del laboratorio y es lo que haría la mayoría de la sociedad general. Elisa es un personaje transgresor, inteligente y anártico que desafía al coronel en todas sus actitudes. Si bien ha juntado los dedos del coronel y se los da, de ningún modo lo respeta ni sigue sus órdenes. Tiene un modo de acción propio que traspasa todos los límites, tanto al ser cara y ser anfibio, como al contestarle al coronel que le ofende en su cara. Pero como él no entiende el lenguaje de señas, Zelda, su amiga, le dice que es lo que el otro quiere escuchar. Abro comillas de lo que dice Zelda, que no sabe nada, que no ha visto nada sobre el monstruo. Y en realidad lo está insultando, ¿no es cierto? Elisa a el coronel. Por medio de este personaje se puede salvar el anfibio, puesto que ella transgree en los límites de lo permitido, productizando que el monstruo pueda sobrevivir. Es ella la primera que no respeta las normas del laboratorio. El personaje dice su relación con un monstruo. Hay diferentes operadores formales y técnicos presivos que aseguran la belleza estética de la obra. El orden de lo sintagmático se divide en operadores sintácticos de escena-diálogo. La relación entre el ser anfibio y elisa la podemos encontrar dentro del orden de lo sintagmático. La música que pone en el tocadiscos cuando el ser está en la pileta. La comida que ella le ofrece, que oficia el acercamiento entre ambos. Dentro de los operadores formales y técnicos presivos, tenemos el plano de detalle del tocadiscos. El primer plano que muestra una parte del personaje del anfibio comiendo el alimento. Dentro de los diferentes planos manejados que inducen a la percepción del paulatismo acercamiento entre los personajes. El plano general que muestra toda la escena. Los personajes intermediados por la música. Las miradas entre ellos. Las actitudes de gentileza existentes entre ambos. En el orden de lo paradigmático, operadores semánticos. Estos operadores destacan el entrecruzamiento entre signos y códigos. Se produce la comunicación entre dos seres que proceden de diferentes mundos. Pero que consiguen tener un elemento común ignorando sus diferencias. Esta comunicación no pasa por lo lingüístico, ya que ella es muda y él tampoco maneja el idioma. Pero es una comunicación atravesada por lo gestual, lo visual, lo auditivo, lo musical y lo tal. La relación de Lisa con el ser va avanzando, ya que ella baila para él y luego la convida con él. Acá tenemos el doctor Robert Hossford, un científico que secretamente un espía ruso llamado Divitre Mosenkov, aboga sin éxito por mantener vivo al hombre anfibio para su posterior estudio. Pero sus contactos soviéticos le ordenan simultáneamente que sacrifique a la criatura. Cuando Lisa escucha los planes de los estadounidenses para el hombre anfibio, persuade a Tills para que la ayude a liberarnos. Acá tenemos un punto ciego, la visualización del punto ciego de las cámaras por parte de Lisa cuando los compañeros fumaban en el descanso. Y la percepción fílmica por varios signos de la muda, que se ve que ha razonado que puede emplear este recurso para salvar al mundo. La liberación ocurre casi toda con las acciones de Lisa, que corre la pantalla de la cámara a un punto ciego para que el coronel vigilante de todas las cámaras no percibiera que lo iban a llevar. El escape, ella se confabula con Tills y escapan del laboratorio sin que se encuentran. Después la relación de Lisa con el anfibio en el apartamento, que llegan a tener una relación íntima entre ellos. Él se va al cine, el monstruo ve el cine que termina abajo y queda sorprendido entre la película. Y luego, posteriormente, huye Lisa con el ser y encuentra el muelle con el coronel de Lisa. El disparo y el arma. Es significativo que el coronel le dispara y, a último momento, hay un final que parece que va a ser el de la victoria del coronel. Pero el monstruo se repone y hay un reconocimiento por parte del coronel del otro común dios. Le dice, abro comillas, joder, sí, eres un dios. Porque el anfibio se ha reestablecido, se ha sanado las heridas. La recuperación del dios que lleva a ella al agua y el final de ellos, el final de ellos, unidos en ese final, ligado a lo que es esa realidad ficcional que había comenzado al principio, siendo el príncipe y ella princesa. Y en relación al flujo pegma, en relación a esa percepción que el espectador había tenido al comienzo y la pragmática interna de la obra en relación con el espectador y el miedo que le ha producido, posteriormente se produce una traslación de ese temor inicial a la admiración del mismo con las cualidades asociadas a un dios. En este caso, las transgresiones que se han producido en los horizontes de expectativas con respecto a las películas ligadas a la realidad cotidiana, genera el placer estético de la fascinación por ese mundo fantástico que es el del final del príncipe y la princesa se unidas en el cosmos marino. Los códigos del mundo de lo real se han puesto en entredicho. Y este es justamente uno de los pilares de lo fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias.